Las medidas dirigidas a los consumidores que ha anunciado el presidente del gobierno en relación a los carburantes, la electricidad y los alquileres de vivienda son absolutamente insuficientes. En el caso de las gasolinas, el recorte es ridículo. Solo 20 céntimos de los que las tres cuartas partes las pagamos todos. Son bajadas de impuestos. A las petroleras solamente se les exige un pseudoesfuerzo de reducir en 5 céntimos sus precios, justo después de que en solo 6 días el diésel se ha encarecido en 8 céntimos. Es decir, las petroleras han estado aumentando aún más sus márgenes de beneficio justo antes de que el gobierno fuera a anunciar ese tímido recorte que les imponía en los precios. Es una auténtica tomadura de pelo. En cuanto al bono social, solamente 600.000 familias más serían beneficiarias. Vamos a seguir sin alcanzar ni tan siquiera la cifra de 2 millones de beneficiarios. Hemos pedido ir muchísimo más allá. El bono, esos descuentos en la luz, tendrían que ser accesibles para muchas más familias, para personas que tengan niveles de ingresos considerablemente más altos, del tope que se ha venido aplicando hasta ahora y del que se va a imponer a partir de mañana solamente durante un periodo muy reducido a nivel coyuntural. En cuanto a las alquileres, la medida es positiva. En este caso sí, un 2% de subida será la limitación. Se desliga del IPC, pero el problema es que se pretende hacer solo para renovaciones de contratos hasta el 30 de junio. ¿Qué pasa con todo lo que ocurra a lo largo del resto del año? La medida tendría que aplicarse para todo 2022 como mínimo. Música 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 Gracias.